Coge el mejor narrador para tu novela. El narrador es el eje de la historia. Después que has escogido el tema, lo segundo que debes escoger es el narrador. Es quien va a contar la historia. La voz narrativa establece un universo de ficción. El narrador construye un eje, un foco para centrar la historia con los trazados de los personajes y la verosimilitud de la historia. La voz narrativa establece ese universo que va a contar. El narrador construye los personajes, los presenta. Uno de los aspectos más importantes del escritor es escoger adecuadamente el narrador de la historia. Una historia no se convierte en novela hasta que el escritor encuentre la voz o las voces que cuentan. ¿Dónde se sitúa su mirada? Cada historia exige un narrador que cuente la historia. El escritor tendrá que decidir cuál es la voz acertada que atrape al lector. Esto depende en gran medida de la capacidad para escoger a ese narrador adecuado que establece un punto de vista. La buena novela no copia la realidad. La recrea con un argumento, con una voz. El escritor debe sumergirse en la historia, construir una mirada, enfocarla para que ordenen la trama. Uno de los aspectos más importantes en el escritor es la observación. En el oficio de escribir se requiere de combinar esa manera de mirar. No es una observación gratuita, es una observación profunda. De esa manera se pone en marcha la acción y da como resultado la mirada del narrador, su voz. El narrador enfoca su mirada, en ocasiones en detalles mínimos, pero avanza. El lector sigue paso a paso, página a página. No olvides que estás construyendo un mundo de ficción y todo cuenta y cumple una función. Cuando el narrador parte de un nudo central a un desvío, el punto de partir y de llegada lo establece el narrador. No se preocupe mucho por el uso de narradores porque a medida que van avanzando en la configuración de su historia, van saliendo las voces.